Hola y bienvenido al siguiente vídeo de especialista multinivel.com en cómo ganar dinero con el marketing de afiliados. Bueno, en este caso te voy a enseñar cómo hacer publicidad y como ya tenemos nuestra página, como lo hicimos en el vídeo anterior, en esta parte lo que vamos a concentrar es la publicidad. La publicidad la podemos hacer en diferentes lugares y en diferentes formas. Por ejemplo, en forma de pago o en forma gratuita. En forma de pago lo podemos hacer con un servicio, por ejemplo, pago por clic, como Google AdWords, Facebook Ads o Yahoo Marketing. Y hay también muchos más servicios que solo tienes que investigarlos en Google o en mi blog también he hablado un poco acerca de él. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear solo un pequeño anuncio y lo que va a hacer ese servicio es dar publicidad y por cada clic que dé la persona o el visitante o el interesado, vas a tener que pagarle al servicio, por ejemplo, en Facebook Ads y le pagas, por ejemplo, el monto que quieres ponerle al día, del máximo al día y por el clic. Cada clic, cada clic cuesta un precio, por ejemplo, cuatro centavos. Cuatro centavos y si le pones un dólar por día, entonces vas a obtener unos 25 clics más o menos aproximadamente. Entonces, eso también puede subir mucho más el precio por día y así tendrás más clics por día. Cuanto más clics, más ganancias vas a poder tener. Entonces, la forma gratuita puede ser a través de un blog que en otra ocasión te voy a enseñar cómo crearlo para tener tu propio dominio y tu propio blog. Además de eso, tenemos la forma de avisos gratis que podemos utilizarlo, por ejemplo, en este Bildo, Bildo.cl en Chile. Y si le das publicar tu anuncio gratis, podemos publicar un anuncio gratis. Le das la provincia, municipio, categoría, subcategoría y luego le das continuar y puedes colocar un anuncio con un título y una foto. Y luego vas a poder publicar. Tienes que leer las condiciones y si aceptas las condiciones, entonces puedes publicarlo. Entonces, lo que también te puedo recomendar es que puedas publicar en tu muro de Facebook, Twitter, en las redes sociales. Pero, esto es muy importante, no publiques para vender, sino para recomendar a tus amigos. Porque a las personas no le gustan que les vendas, pero sí, si le das información que tal vez le ayude o lo estén buscando, puedas ganar algunas comisiones y compren el producto, por supuesto. Entonces, te recomiendo que hagas anuncios clasificados, que utilices esta herramienta y yo publico más de 20 artículos clasificados para tener mayor tráfico. Y también uso el pago por clic porque eso me aumenta mucho más rápido los clics, las visitas. Entonces, usa este fantástico programa de afiliados y el servicio gratuito de los clasificados. Y si tienes ingresos, puedes también con esos ingresos comprar los pagos por clic para que dupliques tus ingresos. Entonces, nos vemos en otras ocasiones y este fue el segundo video de este tutorial. Y en otra ocasión te voy a enseñar cómo hacer nuestro blog para tener mayor ganancia. Porque la mayor ganancia se tiene cuando tenemos un tema específico con un blog y escribiendo experiencias nuestras y recomendaciones en blogs. Y te voy a enseñar mucho más en los siguientes días. Por lo tanto, te recomiendo que utilices esta información y que lo apliques todos los días. No dejes de pasar un día. Si tienes dos horas libre, publica en dos horas todo lo que puedas. Entonces, te mando un saludo y que tengas un buen día. Chao, chao. Chao. Chao.